Esta chilena fue criada de Samuel Lacamama y pues bueno, sus seguidores la tocamos. Vamos a ver, narra la historia de una persona que se robó a una muchacha, un muchacho se robó a la chica y la dejó encargada con una tía. Pensó que andaba en los Estados Unidos y vamos a ver la historia, a ver qué fue lo que le pasó a ese tipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.